El camino que lleva a Belén Acá está el valle que la nieve cubrió Los pastores, si Dios quiere ver a su rey Le traen regalos en su libre, su ron Roto, pon, 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 pon Ha nacido en el portal de Belén El mío Dios Yo quisiera poner a sus pies Algún presente que te agrade, Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Roto, pon, pon, pon Roto, pon, pon En su honor prensa al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo crecer Su ronco acento es un canto de amor Roto, pon, pon, roto, pon, pon, pon Roto, pon, 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 pon Un saludo